¿Dónde? ¿Dónde están los pies? Muy bien, precioso. Y con luz, hay sol, hay sol, hay luz Haz las estrellas que me alumbraba a minimal se me ha roaming the road Haz las estrellas que me alumbraba a minimal ¡Gracias! 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 Pues a tu negra inactitud que desglie de ese corazón me debe heria en la muerte ¡Ay ay ay! no sea la traición Me traerí la muerte, ay, 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 me emociona tu traición Por ser tu negra en gratitud, que me esperase el corazón Me traerí la muerte, ay, 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 me emociona tu traición Me traerí la muerte, ay, 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 me emociona tu traición Ay, luz, ay, sol, ay, sol, ay, luz Pasan las estrellas que me han umbrado a quitar, me han de apagar para ti Pasan las estrellas que me han umbrado a quitar, me han de apagar para ti Así ¡Ah, Lourito! Tenía que brincar si tenía que brincar Más que la cumplea yera se va ¿No crees que la no le sea a pasar? Es que toda la noche Tiene el garzón Ah, ya era más De la puntita que dice que tiene que borrar Manita, de la puntita desde el principio del fondo Muy chiquita de arriba Muy chiquita, para su gusto, a ver, por favor, garzón, ¿qué te pasa? Esas cosas, ese huevo ahí no ha servido No va a dar tiempo No va a dar tiempo No va a dar tiempo Tiene que acabar dos ¿Cambiarán? Tiene que tocar dos Na vez mal, a ver Como, a ver A ver Buenita ¿Cuánto menos? Estos hombres No se pueden Tiene un charme Se Cuánto Se Cuánto Te De la cañenía Secret вч Viven Entra En71 Cuando que tome, que tome la cumpleaños gancho, gancho ganchito ponle la cámara y que dice Narito que dice Narito a nuestra amiga la guinada como es que ahí le decimos a por lo que antes se utilizaba como esta, ahora te dice aquí y toma el cantarito con ayuda trae vaso con ayuda con ayuda con ayuda el trompetista quiere ganar la cañería muchas gracias la vocalista me gusta ¿quién sabes? somos amigos no me javió no me javió que triste vamos atrás no me javió por favor con medio cerebro está no me javió si me vino a contar de de del cerro de calabar Tal vez como yo he saltado Y dice no es fate La última vez que lo vieron No has dicho paso Gracias por vos Si quieres invitar a que está El garzón está preparado Estas clases con Suga están sirviendo Gracias Pásame, le ha dado una guianita Debo a aquel garzón Danielita No le vamos a avisar Disculpa por qué no vienes Se me van a cenar Después con esto que van a poquito El salto de león El salto de ti El salto de león viejo Vegetta en la carne Hasta el fondo Ya está Ya, tome, tome Yo estoy guardando Mira la cachupa Bien, eh Amario Amarita Aliza Tienes Tienes 何os Los 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 Me ¡Vamos! ¡Vamos! Están continuando Están continuando En el pasado